Solo me quedo en casa escribir y decidir Que deba hacer de mi vida sin ti Cuando mas decidido estoy en sacarte de mi cora Mas temo perderte ahora Me arrepiento de haber dejado tu persona Punto coma, piensa en la nueva vida Que voy a ser querida Si eres tu quien alivia mi temor Ahora escribo con dolor, la felicidad se apagó Te echaré de menos, esta noche te dejo en mi cuaderno Porque el infierno ya está lleno Canto mas, sufre menos, pero al menos eso creo Intento dejarte pero no puedo De hoy a mañana, mi alma ya no calla Quedas en esta melodía, ya pienso de noche y de día Quien diría que dentro de mi te quedarías Y al final fuera yo quien perdería Heridas que carcomen esta alma podrida Perdida en el vacío Notas suicidas sin mentiras, un abismo de dolor Heridas que carcomen esta alma podrida Perdida en el vacío En el vacío Yeah, después de ti No creo que exista alguien mas Después de mi No hay nadie que te pueda amar Se pasa el tiempo Lo siento si pienso De hacer cualquier motivo Para ver tu regreso Piensas en mi Yo miro a la luna Yo atrás de unas barras, tu en otra cama sin dudas Y apenas se que pasa Cuando me abrazas te dedico Mi mejor canción para mi una elegancia Salen las falsas Baby ya no me importa Que tomes mis palabras como tomar una copa Ya no estas, ya no estoy Lo entiendo Que estas confundida Tu mejor pretexto Tu sabes de esto Pero se también Que nada es como quiero Pero así esta bien Presiento Que nada es perfecto Que la vida es corta Y no mataría lo que siento Huelo tu ropa Y siento tu olor Recuerdo aquellas noches Que nos dábamos amor Cuerpos empapados En sudor Mezclados con calor Sin pudor De habitación a habitación De dimensión en dimensión Deben sentirte bien Pues esto es tu última mención Así como te saco de mi mente Te saco de mi corazón Heridas que carcomen Esta alma podrida Perdida en el vacío No te suicidas Sin mentiras Un abismo de dolor Esta canción Solo es una fracción De lo que siento por dentro No miento que mal me siento No callaré Hasta mi último aliento Heridas que carcomen Esta alma podrida Perdida en el vacío No te suicidas Sin mentiras Un abismo de dolor Esta canción Solo es una fracción De lo que siento por dentro No miento que mal me siento No callaré Hasta mi último aliento ¡Suscríbete al canal!